Hola mis chismosos y chismosas, y pues con este relato vamos a terminar este maratón de historias paranormales, relatos paranormales, algunos han sido pues historias bonitas, vamos a decir verdad porque han sido encuentros con personas que ya han fallecido, pero bueno vamos con este relato. Hola Tere, sorry que no había tiempo para mandar la historia de terror, pero te cuento, mi mamá es enfermera y ha vivido cosas realmente inexplicables en los hospitales, una que nunca se me olvida es sobre un paciente que presenció a la mismísima muerte buscando a alguien, fue hace muchos años cuando mi mamá empezaba su carrera y trabajaba en el área de piso, ella pasó mucho tiempo en neurología y contaba que por el tipo de especialidad había mucha gente muy delicada muriendo o que no tenía un buen futuro, neurología cubría un piso completo dividido por la mitad entre hombres y mujeres, ella decía que como el área era muy mortal el ambiente de por sí era pesado y se vivían muchísimas cosas, que los que estaban de turno a veces no podían ni dormir porque los espíritus se los se las pasaban molestándolos, en fin, esa noche ella estaba de turno en el área de hombres y había un espacio donde cabían dos o tres camas aisladas donde ingresaban pacientes que al día siguiente serían operados por x o y razón o debían pasar por exámenes muy riesgosos y así, eran cerca de las 3 am cuando escuchó un grito en ese cuarto y ella y su compañera corrieron al cuarto y vieron a un paciente diciendo, la mujer, la mujer, ese paciente tenía su cama cerca de la puerta y cuando al fin se logró calmar y hablar un poco contó que tenía la espalda viendo hacia la puerta y que de repente abrió los ojos y vio una mujer dentro del cuarto que se le acercó y le preguntó ¿estas son las camas de oncología? él le dijo que no, que era neuro y en ese momento la mujer le dijo gracias, la cabeza le dio vuelta en 180 grados y caminó hacia la puerta, según mi mamá justo después del grito del señor el sistema de parlantes del hospital sonaba con un código rojo en el piso 7 que era justo el área por la cual preguntaba la mujer y el código rojo es básicamente a alguien en una situación de casi muerte, el señor quedó tan afectado que en ese mismo momento pidió que le hablaran a sus familiares y le dieran de alta sin esperar al procedimiento que le harían al día siguiente, cada vez que sólo recuerdo esa historia me da muchísimo miedo y recuerdo todas las veces que mi mamá me ha contado que realmente no le gustaba estar en el piso de neuro y pues bueno con esta historia terminamos nuestro maratón de historias paranormales espero que les haya gustado el maratón ya saben que yo lo hago con mucho cariño y todavía les me voy a tomar el tiempo de buscar vídeos para completar ciertas historias este que estaban muy cortitas y para y que tienen que ver con lo que con lo que estaban contando verdad o sea ya lo hice para cuando yo subo este vídeo que ya es el último los otros vídeos ya tienen que tener sus historias digo sus vídeos espero que les haya gustado y pues para a ver qué maratón les traigo para el próximo viernes si de y relatos de casos de la vida real o historias desde las rejas o cómo me enteré que me pusieron los cuernos ahí les dejo el maratón para que dejen su humilde opinión adiós 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 Gracias por ver el video.